Hola, ¿qué tal, forajidos? Hoy entramos en una nueva semana de actualización semanal para Red Dead Online. Llegan nuevas novedades y otros artículos que podemos canjear desde ya mismo. Además, haremos un breve recordatorio de todas las modificaciones y todos los descuentos activos. Además, por supuesto, de mencionar todas las modificaciones en esta semana para la nueva actualización de Red Dead Online. En primer lugar, forajidos. Recordamos que tenemos un calendario de series destacadas. ¿Qué cojones es esto? Pues en series destacadas, en menús rápidos, y desplegamos el menús rápido, cruceta izquierda, tenemos un modo de juego, series destacadas. Ahí, dentro, podemos jugar una rotación de mapas y modos de juegos modificados por Rockstar. Los modos de juego son Todo Cuenta y Último en Pie, en las ubicaciones de Grizzly West, Sandenys o Emerald Ranch, entre otras. Así que, forajidos, ya tenéis disponible ambos modos de juego en series destacadas. Así, quieto ahí, frena, pega el frenazo. Porque, te digo un porqué, estas series destacadas, ahora, están pagando el doble de dinero, oro y experiencia. Así que, corre y dale caña, forajidos, y lo tuyo es el PvP. Además de todo eso, también tenemos bonificaciones triples de dinero y experiencia en todas las misiones de historia del licorista. Recuerdo que este mes está enfocado para el licorista. Todos los licoristas, ahora también, ganarán tres veces más de dinero y experiencia en todas las misiones de ventas del licorista. Además, no solo eso, ganarás el doble de dinero, experiencia y oro en llamados a las armas. Recuerdo que ahora tienen una temática de invierno, una temática de navidad, y están completamente nevados y son mapas completamente nuevos. Pueblo armado o llamados a las armas, como lo llaméis en vuestra ubicación de residencia. Además, forajidos, ya el próximo día 19 de diciembre hasta el próximo 8 de enero, básicamente la próxima semanita, tenemos más modos de juego en series destacadas. Y ojo porque tenemos territorio hostil en las ubicaciones de Bachelors Creek, la mansión Bronte y Colter, entre otras. Además, también, ojo al dato porque no acaba aquí la cosa. Y es que tenemos una serie de recompensas, sobre todo para todo el mundo, para todo el mundo. Y voy a detallarlas todas una a una. La primera, todos los licoristas que inician sesión podrán recibir dos recargas de mezcla gratuita para producir licor. Y aquí recuerdo que cada mezcla cuesta con un... bueno, tiene un precio de 50 dólares, que bueno, al fin y al cabo no es mucho, pero tampoco poco. Y deberíamos de saquear muuuchos bolsillos para encontrar 50 pavos. Así que, bueno, algo que nos ahorramos. En total 100 pavos para la creación, o producción, mejor dicho, de la mezcla de nuestro licor. Para producir licor, básicamente. Además, también, si destruimos 3 barricadas de licoristas, son las barricadas que nos hacen los agentes Bickerton para jodernos el negocio. Pues si reventamos 3, recibirás como regalo unos pantalones exclusivos limitados, color verdes, en un plazo de 72 horas, una vez completes el desafío. Y no solo eso, forajido también. Bien, si completamos 3 desafíos de rol. Vamos a recibir una oferta de 8 lingotes de oro, en descuento, en la decoración de nuestra licorería. Aquí recuerdo que hay temáticas de nuestra licorería, temáticas de decoración, que valen entre unos 10 y 15 lingotes, creo recordar, cada temática. Así que, con estos 8 lingotes de descuento, nos va a quitar un buen pellizco. ¡Oh, man, mitad! Y aquí no acaba la cosa, porque, ojo, miran lo que tenemos por aquí, atentos, eh, atentos, mira, mira muy bien. Y es que, si llegas a la oleada 8, en llamadas a las armas, con la temática de invierno, recuerdo el modo de juego llamadas a las armas, simplemente sobrevivir oleada 8, entre el día 5 y el día 11 de diciembre. Marca bien esa fecha, porque solamente valdrá entre esos días. Pues bien, vamos a recibir los zapatos Salter, color blancos, completamente exclusivos y gratis. Y no solo eso, si también llegamos a la oleada 8, en llamadas a las armas, con esta temática de invierno, entre el día, apúntalo bien, 12 y 18 de diciembre, entre esos días, recibiremos la chaqueta de Red McVeigh. ¡Uh! Completamente exclusiva, se me pone el pito de duro como un, como una cantina. Y ya, la próxima semana, entre el día 19 y 25 de diciembre. Simplemente, por volver a llegar a la oleada 8, en llamadas a las armas, con la temática de invierno, vamos a recibir los zapatos, ojo, Red Shuffle Shops. ¡Oh yeah! Me encanta mi inglés. Y ya, por último, llega a la oleada 8, en llamadas a las armas, entre los días, 26 de diciembre y 8 de enero, para recibir el abrigo Irwin, color verde y marrón, completamente gratis y exclusivos. También, recuerdo que tenemos recompensas de vacaciones, y es que, desde el día 12 de diciembre al 8 de enero, se van a eliminar todas las restricciones de rango, para comprar la temática de escopeta Krampus. Y, por supuesto, también, recibir la variante de invierno de Levans de repetición. Ambas variantes de armas, entre el día 12 al 8 de enero. Ya no tienen restricciones de rango, puedes ir rango 1 si te sale de los cojones, y comprarlas. Ya, la siguiente oferta, del 19 al 25 de diciembre, simplemente por jugar, vamos a recibir 5 boleadoras Gravesen, como ya les llamo, además de una oferta del 50% de descuento en la compra de cualquier arma. Yo aquí te aconsejo sin ningún tipo de duda el fusil Carcano. Te revienta el ano. Medias, largas distancias, tenlo siempre en la mano, la verdad, es que todo está rimando, no lo sé, joder, parezco follones. No era mi intención, la verdad, no me he ganado nunca la vida cantando y menos rapeando. Pero bueno, ahora te contaré las opciones que tenemos para el día, 26 de diciembre al 8 de enero en Red Dead Online, porque tenemos regalos. Si iniciamos sesión en ese periodo de tiempo, recuerdo, entre el 26 y el 8 de enero, tenemos, ojo, una recompensa por un gesto gratuito. No sé qué tipo de gesto será, seguro que será un saludo o una peineta hacia el Rockstar Games, no lo sé. Pero bueno, tenemos el gesto simplemente por iniciar sesión entre el 26 y el 8 de enero. Ahora, tenemos el apartado de descuentos, que vamos a ser muy breves, muy breves. Y es que, tenemos 10 lingotes de descuento en la compra del rol del licorista. Recuerdo que este rol tenía un precio original de 25 lingotes de oro, ahora se quedaría en 15 lingotes de oro. Y tienes hasta el próximo 8 de enero, al igual que todas las recompensas que he comentado en este vídeo, para hacerte con ellas, o para hacerlas efectivas, básicamente. Ahora, tenemos un 40% de descuento en extensiones de la licorería, en lo que viene siendo la banda de música y demás. Además, también tenemos un 40% de descuento en artículos del rol del licorista, para novatos, prometedores y distinguidos. Además, de atuendos de creeps, camisas, perros de campamentos, faldas para personajes femeninos, abrigos, pantalones... Todo con un 40% de descuento, ya disponible, hasta el próximo 8 de enero. También tenemos un 30% de descuento en la compra de caballos, sillas de montar, armas de repetición, munición, bretones, caballos Norfolk y folletos de munición. También tenemos atuendos inspirados por la comunidad. Tenéis toda la lista de componentes directamente en la página oficial de Rockstar, o te lo dejaré aquí abajo en la descripción de este vídeo. No te preocupes, todas las prendas en la descripción de este vídeo, en los comentarios, o te dejaré un enlace que te lleva a la página oficial de Rockstar. Queridos hermanos, queridos forajidos, esta es toda la información de la nueva actualización para Royals Online. Espero que el vídeo les haya gustado, desde ser así, agradecería muchísimo, de verdad, con una mano en el pecho y otra en el otro pecho, mirándote a los ojos, muchísimo te agradecería vuestro like. Me ayuda muchísimo, y bueno, muchísimo, 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 me voy yendo ya a tomar por culísimo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Hasta la próxima, guapos. ¡Gracias!